Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pudieron ver en el título ya tenemos fecha oficial de lanzamiento para los Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite. Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles. Bueno gente, así como les dije al principio de este video, este 26 de marzo van a ser presentados de forma oficial los Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite en París. Y como pueden ver en la invitación, el rasgo más llamativo de esta línea completa va a ser que vamos a poder tomar fotografías con zoom con muy buena calidad. O sea que vamos a obtener unos resultados realmente sorprendentes. Ahora bien, ya que conocemos la fecha de presentación oficial de estos dispositivos, vamos a repasar las características que se conocen hasta ahora en cuanto al ámbito del diseño y también de los internos. Y bien, vamos a comenzar por el Huawei P30 que como pueden ver en pantalla va a contar con una triple cámara y cabe resaltar que en esta línea completa va a cambiar el notch enorme que tenían en sus versiones anteriores. En esta ocasión vamos a poder encontrar posiblemente un notch tipo gota, el cual no abarca tanto espacio de pantalla. Y también si nos fijamos en estos renders, no encontramos el lector de huellas dactilares en la parte trasera, sino que posiblemente lo vamos a encontrar en la pantalla de estos dispositivos. Y en el caso del Huawei P30 Pro vamos a poder encontrar en este teléfono posiblemente una cámara cuádruple o cuatro cámaras. Detallando un poco más las características de las pantallas de estos dos dispositivos, en el caso del Huawei P30 encontramos 6,1 pulgadas y en el caso de la versión más alta en cuanto a características, encontramos 6,5 pulgadas de pantalla. En este caso la tecnología que se implementarían en estos teléfonos es OLED, lo cual nos va a ayudar mucho a poder ahorrar batería. En cuanto al tema de los internos, el Huawei P30 podría contar con 6 GB de memoria RAM y ya en el caso del Huawei P30 Pro encontraríamos 12 GB de memoria RAM. Y también cabe resaltar que estos dos teléfonos heredarían del Huawei Mate 20, el Kirin 980, que es el último chip que ha lanzado hasta ahora la compañía. Además, cabe resaltar que estos teléfonos serán compatibles con carga rápida, como debe de ser. Y bueno, estas vienen siendo las principales novedades que tenemos hasta ahora sobre estos dispositivos. Si aparece alguna otra información se las voy a compartir por aquí en el canal. Así que me gustaría que dejaras tu like, compartirás y te suscribieras en este gran canal y también que comentes aquí debajo qué opinas tú acerca de estos Huawei P30 y P30 Pro. Bueno, lo que se conoce hasta ahora. Así que nos vemos en una próxima.